Dentro de nuestro programa de pastoral y de nuestro proyecto, tenemos un proyecto que lo estamos enfocando a los adultos mayores. Este se denomina el Club del Adulto Mayor, en el cual tenemos cabida para todos, tanto de niños para los mayores. ¿Cómo acogemos a los adultos de la localidad de Usme? Lo llegan a necesitar también. Brindamos esos mismos talleres, los acogemos como miembros de nuestro club y los abuelitos se sienten muy contentos. Las personas que forman parte de este grupo están contentas porque se sienten útiles y sienten que son valoradas. ¡Gracias!